Somos más de 100.000 veteranos de guerra que estamos allí creyendo que si nosotros vivimos una guerra porque estuvimos allí con un fusil en la mano, estuvimos con, bueno yo cargaba 10 cargadores, 10 cargadores, 500 cartuchos en mi mochila y había que subir elevaciones, había que subir cerros, bajar, cruzarnos el río Lempa, bueno yo el río Lempa lo crucé, si no fueron unas 15 veces, fue poco y lo crucé a las 1, a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, así como lo crucé a las 4 de la tarde, pero cuando nosotros cruzábamos al otro lado nosotros teníamos que ir bien parados y teníamos que llevar a una persona buscando esas minas que estaban puestas porque de repente salía volando el compañero ya sin una canilla o si no pues ya muerto, entonces eso era lo que pasaba en ese momento, de que cuando la tropa entraba a esos lugares conflictivos, de alguna forma iban a haber bajas porque dejaban minado el terreno, o sea con alevosía y premeditación ellos hacían que nuestros compañeros cayeran en combate fuera como fuera, ya, así que aquí estamos gracias a Dios haciendo esta entrevista después de casi 38 años, los proyectos que se dan son, nacen del corazón de la persona y en este caso yo siento que Tocho Morocho ha nacido del corazón del dueño de este canal, del dueño de este contenido, porque mucha gente, mucha gente, allá andan muchos oficiales que pudieron hacer esto, pero se metieron a otras cosas, se metieron a hacerse ricos, hacerse ricos con esas grandes empresas de seguridad en donde explotan a sus empleados, a esos mismos exmilitares, a esos mismos excombatientes que un día dejaron libre de ese tóxico a este país y no me pesa decirlo, porque las cosas que son hay que decirlo, pero ahora las cosas son diferentes, ahora tenemos nosotros la libre expresión, nos podemos expresar como nosotros queramos, siempre y cuando no dañemos la integridad de terceras personas, verdad, sin embargo, este canal debe de existir, este canal debe de existir, porque nosotros, nosotros, los, como se llama, militares retirados, lo vamos a mantener, hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir gritando, algún día todo esto nos va a servir, algún día todo esto va a servir para mejores, para mejores cosas para nosotros, porque, bueno, tal vez los que ya estamos cerquitos del cagón, tal vez ya no, pero todavía hay gente que se lo merece, que se lo merece, como yo me merecía, Techo Morocho, esta entrevista, por haber sido parte del conflicto armado, por haber estado dentro del conflicto armado, que es diferente, yo tengo una constancia de baja especial, verdad, y tengo unas fotos por ahí, y me dicen, no hombre, si fuiste guerrero, fuiste guerrero, luchaste por este país, luchaste porque este país fuera libre, ya, del enemigo opresor, que en ese momento nos tenía abatidos, y bueno, y lo más tremendo, lo más tremendo de todo, es que el enemigo opresor, era mi hermano, era mi hermano, porque con el que yo me enfrentaba allá, allá en el cerro, ese era mi hermano, también era salvadoreño, algunos eran nicaragüenses, quizás cubanos, de Rusia, que venían a instruirlos, pero generalmente el armado que estaba dentro de las filas guerrilleras, era salvadoreño, el que estaba dentro de las filas militares, era salvadoreño, entonces, nos hacían encontrarnos en una guerra, que en realidad, yo les pregunto hoy, ¿por qué tanto sacrificio? ¿por qué tanta sangre derramada? Si lo que dejó, si lo que ahora tenemos, estamos quizás peor de lo que podíamos estar en ese momento, porque nosotros librábamos una batalla y la librábamos allá, allá en los cerros, allá nos mandaban a pelear con nuestros mismos hermanos, ahora, con lo que tiene la sociedad, o lo que tuvo la sociedad, que ya todos sabemos, ya están ellos donde deberían de estar, eso quizás fue lo que dejó el conflicto armado, ya, porque, como les dije al principio de mi entrevista, les servimos el plato, pero no pudieron con él, y dejaron que todo esto se proliferara, dejaron que todo esto se hiciera grande, que el cáncer se hiciera grande, entonces, ahora ya no es una guerra militar, confrontativa con el enemigo, con la guerra, con la guerrilla, con la subversión, sino que ahora es, más que todo, una guerra social, ya, que todo el mundo va buscando, siempre, siempre, lo económico. Este, yo tuve la oportunidad de verlo, como unas tres veces, quizás, un hombre, un hombre que daba un ejemplo militar de los cabales, un hombre aguerrido, un hombre, bueno, ese hombre tenía una capacidad, una capacidad física, que él sacaba a su tropa de la segunda brigada de infantería, y la llevaba hasta Chalchoa para trotar. Hasta allá iba a trotar con la gente, y cuando él regresaba, entraba nada más con dos o con tres soldados, porque había, los había dejado a todos en el camino. Era un hombre delgado, como de uno, es un hombre delgado, como de uno 80 metros, punto 80, de estatura, y fue, fue pues, este, una persona que, que demostró agallas, pero, bueno, al final, el dinero hace cambiar las mentes, y los ideales, de cada, de cada quien. Yo pienso que el dinero es el que mueve, el dinero es el que mueve montañas, es el que tapa inmensos hoyos, es el que arregla carreteras, es el que puede aplanar, así es, y si no miremos, pues, como viene devastando, este, la, como se llama, la deforestación que hay en este país, es por el mismo dinero, porque, el que tiene plata, dice, aquí quiero 500 casas, y, y aquí, ya, pagamos, y, y ahí van, pues las 500, y nos dejan sin el aire puro, pues, verdad, y entonces, yo pienso que, eh, lo que pasó con este, este señor, que no le puedo llamar a mi capitán, pues, que en realidad no le puedo llamar a mi capitán, a un, a un, a un bastardo como ese, eh, como se llama, entregar la tropa, en la boca, del lobo, a la boca del lobo, y, que ahora, o que después, de tantos años, hasta fue, hasta tuvo la asamblea legislativa, verdad, entonces, como se llama, no puede, no puede suceder eso, pues, esa gente, porque yo pienso, hay una persona que está, que está detenida ahorita, allá en España, de igual manera, este señor, tendría que estar pagando, eh, su, su, su delito, porque fue un delito en ese momento, ya, y si vamos a perseguir, vamos a perseguir, a todos los que, a todos los que cometieron, a todos los que cometieron, ese tipo de delitos, porque lo que fuimos, este, militares de corazón, no hacíamos esas aberraciones en este país, entregamos, entregamos, este, nuestra vida, si era posible, por, 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 por tener este país libre, verdad, así que, yo siento de que, eh, con este señor, pues, lo que pasó allí, fue que, le ofrecieron, eh, una vida diferente, una vida mejor, verdad, y, como se llama, ya, pues, después se convirtió, ya, en, en un, en un alto dirigente, guerrillero, porque, estuvo dentro de la cúpula, de la guerrilla, de la guerrilla, sí, sí, claro, a mi coronel Monterrosa, lo conocí también, sí, lo conocí, un hombre, un hombre que, un hombre que, que, a la par de, de mi coronel, ¿cómo se llama? Este, Cifredo, Cifredo Ochoa Pérez, eran dos pitbulls, yo les llamé siempre, dos pitbulls, pitbulls, de sangre, de pura raza, ya, porque no se dejaban, manipular, no se dejaban, mangonear, ya, por la, por la alta dirigencia militar, que había en ese momento, sino que ellos hacían, el trabajo que tenían que hacer, el trabajo que les estaba, comendando, encomendando, Dios, hacer por este país, y por la gente, que era dejarlos libres, de toda esa, de toda esa opresión, porque, también, en ese momento, pasaban, cosas bien, bien difíciles, imagínese usted, a las seis, a los, a los dieciséis años, yo me fui al, 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 al ejército, cuando yo, todavía tenía que estar estudiando, pues, dejar, dejar que yo terminara mi estudio, pero como, la guerra demandaba, pues, así es que, había que llevar, chinchitas de pato, para adentro, entonces, gracias a Dios, yo llevaba un noveno grado ya, entonces, empecé a querer escalar, pues, así fue como llegué a obtener, el mando militar, con mucho orgullo, porque eso es, obtener el mando militar, es algo que lo lleve en la sangre, y a uno, nunca se le olvida, por donde pasó, y ni se lo quitan, y ni me lo quitan, hasta que yo, hasta que yo, tiemple, verdad, así que, hay muchas cosas, como le vuelvo a repetir, que pasaron, que, nada más fueron por, porque había que estar mejor, pues, no nos importaba, la gente que estuviera muriendo, no nos importaba, la infraestructura, de este país, quedó devastada, si a nosotros, nos ha costado levantarnos, a nosotros, nos ha costado levantarnos, desde el conflicto armado, todo lo que se vivió, todos esos tendidos eléctricos, al suelo, la presa, la presa del Cerro Grande, todos los puentes, que se derribaron, en ese momento, volvieron a ser, se volvieron a ser, o sea, económicamente, este país, quedó brutalmente destrozado, y sin embargo, hemos tratado, de seguir adelante, yo estaba en la primera brigada, y yo recuerdo, que, eh, cuando fue, ese problema, aquí, aquí en la brigada, este, yo andaba con licencia, me andaba con licencia, sí, aquí estábamos, aquí estábamos, pero como eso fue, eso fue, en el laxo de cinco, seis horas, que pasó eso, fue un rato, que quemaron, la mitad del cuartel, mataron al ejecutivo, que estaba durmiendo, en su pabellón, en ese momento, sí, ajá, mataron al ejecutivo, que estaba durmiendo, en ese momento, allí, en su pabellón, y varios soldados, los que murieron, porque como, como este señor, logró meter, a la guerrilla, la infiltró, la segunda brigada de infantería, así es, ese día, fue esa cosa, así es, así es, entonces, como se llama, eh, hubieron, hubieron, varias bajas, y, y, como se llama, yo estaba, yo me recuerdo, que aquí estaba, pero no hubo, no hubo necesidad, de reforzar, ni nada de eso, porque, fue, fugaz, la situación, lo único, que dejó, luto y dolor, también, pues, porque imagínese, el ejecutivo, era un teniente coronel, que, que, que se quebraron, porque le apostaron, dos guerrilleros, frente al pabellón, cuando él salió, así solo, a traérselo, o sea, ajá, o sea, así es, o sea, y así, pues, así, así murió mucha gente, así murió mucha gente, en el conflicto armado, que tuvimos hace, ya, casi, 35 años, pues, verdad, entonces, pero que aquí están las historias, estas son las historias verdaderas, estas son las historias, que no se deben de dejar contar, porque, no porque yo quiera ser famoso, no, sino porque yo quiero que mi, que mi, que mi, que mi familia, sepa, ya, que yo debo de dejar un buen legado, que me recuerden, por lo que yo fui, queriendo, como se llama, eh, hacer algo por mi patria, por mi familia, por la gente, que defendí en ese momento, esto.